Aquí termina el bloque 3 y comenzamos con el bloque 4. Con la región Sipo del Estado de Oaxaca, se pueden pasar tres integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca y tres del pueblo Soxil, Las Abejas. Juan Chávez vive, Juan Chávez vive, Juan Chávez vive, Juan Chávez vive. Cuando la tierra sea del pobre, entonces será libre, porque dejará de ser pobre. Ricardo Flores Magón. Compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, hermanas y hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy 18 de agosto de 2013, con el permiso de ustedes y a nombre de nuestras y nuestros compañeros y compañeras integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, Sipo RFM, tomamos la palabra en este espacio, no sin antes agradecer a Tata Juan Chávez Alonso, que muy merecidamente en su memoria se ha organizado esta cátedra de dos días, donde a nosotros se nos da la oportunidad de manifestar y denunciar los problemas e injusticias que hemos sufrido y seguimos sufriendo como pueblos originarios. Por los propósitos claros y firmes que hemos tenido desde que iniciamos como Consejo Indígena Popular de Oaxaca, como son la reconstitución y libre asociación de los pueblos originarios, la reconstrucción de la autonomía desde nuestras bases, la libre determinación de nuestros pueblos, la acción directa, el rechazo total a los megaproyectos, todo esto creó el descontento a los gobiernos de Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Cazab, Ulises Ruiz Ortiz y el actual supuesto gobierno de cambio Gavino Cue Montagudo. Ellos, como bien dijo Ricardo Flores Magón, los gobiernos son los perros guardianes del capitalismo. Por eso pronto podrán ver su reacción represiva a través de grupos paramilitares atacan en diferentes comunidades integrantes de nuestra organización. Por eso les podemos decir que el camino ha sido difícil a lo largo de nuestra existencia porque hemos tenido secuestrados, torturados, encarcelados, exiliados. compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Rodríguez Domínguez, el pueblo de Pueblo Triqui. Actualmente, en el penal de esta de Ecla, Ocoaca, se encuentra nuestro compañero Pablo López Alavés, originario de San Siro, Aluapan, detenido desde el 15 de agosto del año 2010 por hombre encapuchados. Delito de tentativa y a de tentativa homicidio y homicidio calificado. Actualmente, le queda el delito de homicidio calificado. La averiguación previa en contra de este irregularidades y mentiras violentando sus derechos humanos que están documentados. La persecución en contra de este compañero, así como de otros compañeros de la misma comunidad, tiene la defensa constante por la defensa de bosques y del mismo territorio que es impandido por el municipio priista paramilitar de San Miguel Aluapan. Nuestro compañero Pablo López Alavés no estuvo en el lugar de los hechos. Este compañero es solo un ciudadano activo en su comunidad y defensor de los recursos naturales y por eso está encarcelado injustamente. Por esta razón, estamos siguiendo la libertad inmediata de este compañero porque por la vía legal hemos demostrado que nuestro compañero es inocente. Actualmente está el incidente de libertad en el Tribunal de Justicia del Estado. pero a estos señores que supuestamente son responsables de procurar la justicia no les interesa liberar a nuestro compañero. En este mismo sentido por la defensa de los recursos naturales y en esa misma comunidad de San Isidro Aluapan están 14 órdenes de aprehensión de nuestros compañeros de los cuales estamos exigiendo su cancelación inmediata. Gracias. Muy buenas tardes hermanos y hermanas. Mi nombre es Pedro Autista de pueblo indígena Nuzabi Mixteco. Con el permiso de ustedes hermanos y hermanas voy a darle continuidad. Tenemos el caso de nuestro compañero Raúl Gautica Bautista exiliado político desde el año 2005. Este compañero actualmente se encuentra en Canadá donde recibió exilio por parte del gobierno de este país por los múltiples intentos de asesinatos y para cuidar su integridad física este compañero se vio obligado a dejar su casa su familia y su comunidad para llegar a convivir con personas de relencas y culturas diferentes. Desde hace algunos años este compañero ha querido regresar a nuestro país pero el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al actual gobierno de actual gobierno Gabino Montagudo Cuea Montagudo no ha tenido la voluntad de garantizar la seguridad y protección para nuestro compañero. Este 17 de julio del presente año Gabino Cuea Montagudo producía una audiencia pública en la cual asistimos al entrar en el patio interior del palacio de gobierno notamos que todos los que atendían a los que llegaban con sus diferentes demandas eran personas de muy bajo nivel por esta razón iniciamos un mitin político dentro de esta audiencia de esta manera logramos que titulares de las instancias gubernamentales nos atendieran las demandas que planteamos en esta audiencia eran específicamente de justicia libertad inmediata de nuestros presos políticos cancelación de las órdenes de reprensión y regreso de nuestro compañero Raúl Gártico Bautistas en las cuales aceptaron resolver pero que hasta la fecha no vemos nada claro al respeto por todas estas denuncias planteadas hacemos un llamado al Congreso Nacional Indígena a nuestros hermanos y hermanas zapatistas de liberación nacional a los medios alternativos nacional e internacional para que estén pendientes de lo que nos pueda pasar por luchar por la defensa de nuestra madre tierra y por los derechos colectivos e individuales y también se pronuncien porque se resuelvan pronto nuestras demandas de justicia gracias hermanos y hermanas gracias Gracias.